En este vídeo vamos a ver cómo configurar Entity Framework Core utilizando el enfoque Database First, es decir, cuando ya tenemos una base de datos y queremos generar el modelo a partir de la base de datos existente y el motor que vamos a estar utilizando es SQL Server. ¿Cuáles son los requerimientos? Tener instalado Visual Studio Community, puede ser cualquier versión, el motor de base de datos SQL Server y el SDK de NetCore, el 5, el que vamos a estar utilizando. Si no tienen alguna de estas herramientas instaladas, en la descripción del vídeo les voy a dejar otros vídeos en donde las instalamos. Y básicamente en este proyecto vamos a instalar tres paquetes, Entity Framework Core, el cual nos va a permitir realizar las consultas a la base de datos, Entity Framework Tools, que nos va a permitir, vamos a tener todos los comandos relacionados a lo que es la migración, y Entity Framework SQL Server, es el proveedor que nos va a permitir conectarnos a una base de datos específicas, en este caso SQL Server, pero si se quieren conectar a otra base de datos, como por ejemplo MySQL, en la descripción del vídeo les voy a dejar otro tutorial en donde hacemos lo mismo, pero conectándonos a MySQL. Y la base de datos que vamos a estar utilizando es Nordwind, ahora vamos a generar la migración, pero ustedes pueden utilizar la base de datos que ustedes quieran. Bien, lo primero que vamos a hacer, vamos a abrir SQL Server, vamos a entrar, y vamos a hacerla, bueno acá me voy a conectar, en mi caso todavía no tengo ninguna, bueno acá ya tenía la base de datos, la voy a eliminar, así hacemos los pasos para migrarla y esperamos que nos elimine esta base de datos que ya la tenía. Y mientras tanto, vamos a ir acá a un sitio, que se la voy a dejar acá en la descripción del vídeo, en donde vamos a tener este script, el cual nos va a generar la base de datos Nordwind. Bueno, acá vamos a esperar que termine, bueno, voy acá a eliminarla cerrando todas las conexiones, ahí me la debería eliminar. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a poner acá, sobre database, new database, y acá voy a crear la base de datos, justamente Nordwind. Le voy a dar acá OK, acá me la acaba de crear, fíjense que en este momento no tenemos ninguna tabla, y voy a seleccionar todos estos datos que tenemos acá, y vamos a poner acá clear hecho, new query, y vamos a pegar este script que tenemos acá. Le vamos a dar acá a ejecutar, y bueno, acá fue todo, se hizo todo de manera exitosa, voy a poner acá de vuelta clear hecho, vamos acá a poner refresh, y si volvemos acá a las tablas, fíjense que acá nos creó todas estas tablas, y si por ejemplo ponemos clear hecho acá sobre los empleados, y le hacemos un select, fíjense que acá tenemos los empleados, y si venimos por ejemplo a lo que son los clientes, tenemos lo que son los clientes. Bien, ya tenemos el primer paso que es generar la base de datos. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a abrir el Visual Studio, en mi caso yo tengo instalado el Visual Studio 2022, vamos a venir acá donde dice voy a agrandar esto, vamos a venir acá donde dice crear un nuevo proyecto, y acá es muy importante que seleccionen esta opción que tenemos acá, ASP.NET Core Web API. La seleccionamos, le damos siguiente, acá bueno, tenemos cuál es la ruta que le queremos guardar, y acá le vamos a poner algún nombre, le podemos poner acá, no sé, Entity Framework Core, Database First. Bueno, le pueden poner el nombre que ustedes quieran, le damos siguiente, y otra cosa importante que en mi caso voy a estar utilizando la versión 5, si quieren seguir el tutorial al pie de la letra utilicen también la misma versión. Le voy a dar acá crear, y vamos a ver si, qué es lo que nos crea. Bueno, acá tenemos el proyecto, en donde simplemente es un proyecto totalmente pelado, en donde simplemente nos está creando acá una clase, que enseguida la vamos a eliminar, y también acá en los controladores nos está, también nos creó un controlador por defecto, con un método get. Vamos a darle acá a ejecutar el proyecto, para ver que tengamos todo funcionando correctamente. Ya a partir de la versión 5 de .NET, Sogler viene preconfigurado, y acá tenemos un get, le vamos a dar acá para probarlo, y está obteniendo estos datos de prueba. Bien, vamos a parar el proyecto, y lo siguiente que vamos a hacer, vamos a eliminar este controlador, y también esta clase, porque no la vamos a utilizar, si la quieren dejar tampoco, no hay ningún problema. Y lo siguiente que vamos a hacer, vamos a venir acá, vamos a hacer clear hecho sobre el proyecto, y vamos a instalar los tres paquetes que necesitamos. Vamos a venir acá donde dice administrar paquetes nugget, vamos a venir acá donde dice examinar, y el primero que vamos a instalar, vamos a poner entity framework core. Y vamos a descargar este que tiene 419 millones de descarga, y es importante que seleccionen, nosotros al estar utilizando la versión 5 de .NET, es importante que acá seleccionen alguna que tenga la versión 5. No vayan a poner la versión 6, porque le puede traer problemas. En mi caso voy a seleccionar la versión 5.0.17. Bueno, y acá básicamente le dice algunos, bueno, no acá, para qué sirve, digamos, esta librería que estamos instalando. Que básicamente es para hacer las consultas, digamos, las queries a la base de datos. Le damos a dar instalar, aceptamos acá, le damos ok, aceptamos los términos después de leerlos, y fíjense que, bueno, creo que lo agregó correctamente, podemos venir a donde están las dependencias, podemos venir acá, paquetes, y podemos ver que se instaló correctamente ese paquete. El siguiente paquete que vamos a necesitar es entity framework tools. Vamos a descargar este que tiene 148 millones de descargas, y básicamente este paquete nos permite hacer, digamos, todo lo relacionado a los comandos de migración. Así que vamos a seleccionar esto, lo mismo, vamos a venir acá y vamos a seleccionar la misma versión, la 5.0.17. Le damos a instalar, le damos ok, aceptamos los términos después de leerlos, y ya tenemos instalado el otro paquete. Y el tercer paquete que vamos a necesitar es entity framework SQL server, que básicamente este de acá lo que nos va a permitir es el proveedor que nos va a permitir conectarnos a una base de datos SQL server. Vamos a poner también la misma versión 5.0.17. Le damos a instalar, le damos ok, y aceptamos los términos después de leernos. Bien, perfecto. Ya tenemos los tres paquetes instalados. Lo siguiente que vamos a hacer es hacer la migración. Para ello, lo que vamos a hacer, vamos a poner acá entity framework core, y además de la documentación oficial, este es un buen sitio en el cual lo pueden tener como referencia. Y vamos a venir acá donde dice base datos existente. Vamos acá a bajar un poco, y acá nos dice cuál es el comando que necesitamos utilizar, y nos da un poco la conexión. Y acá, bueno, le da un ejemplo. Entonces, básicamente acá abajo, fíjense que como primer parámetro, le está pasando acá, como dice acá, la conexión. Como segundo parámetro, el proveedor, que en este caso es el mismo SQL server. Y el tercer parámetro, acá en este ejemplo, le está diciendo que quiere que le cree una carpeta acá, o sea que le ponga todo el contexto y todas las clases dentro de una carpeta models. Y acá también se puede configurar otras opciones para personalizarlo un poquito más. Así que lo que voy a hacer, voy a copiar todo esto que tenemos acá. Voy acá a abrir un bloc de notas. Lo voy a apiar por acá. Y tenemos que poner, bueno, ustedes seguramente, voy a arrendar esto un poco más. Yo en mi caso, en mi caso estoy utilizando SQL server, y fíjense que me estoy conectando con la autenticación de Windows, y el motor es SQL Express. Así que la conexión vendría a ser acá la misma. Ustedes seguramente también tengan la misma. Pero acá deberíamos poner el nombre de la base de datos. Ese nombre tiene que matchear con este nombre. Así que voy a poner clic derecho, rename, voy a copiar el nombre, y lo voy a pegar por acá. Ahora voy a copiar toda esta línea que tenemos acá. Vamos a volver a nuestro proyecto. Y vamos a venir a donde dice acá herramientas, administrador de paquetes nuggets, y vamos a venir acá donde dice consola de administración de paquetes. Ahora voy a pegar este comando, y si tenemos bien la cadena de conexión, y además tenemos estos tres paquetes, todo debería funcionar correctamente. Le voy a dar enter acá, y ahí, como podemos ver, acá, bueno, todo fue exitosamente. Fíjense que acá nos creó la carpeta models, con todas las entidades, y acá tenemos lo que es el contexto. Tenemos el contexto y todo en las entidades. Así que la migración fue exitosa. Pero hay una cosa que acá no me gusta, es que, bueno, acá nos está diciendo que no deberíamos poner acá la cadena de conexión en este archivo. Así que lo que vamos a hacer, vamos a eliminar esto que tenemos acá. Y lo que vamos a hacer, vamos a configurar nuestra cadena de conexión en donde tiene que ir, que es el app settings. Yo tengo acá mi cadena de conexión, que es la misma, digamos. Así que voy a poner acá coma, y vamos a crear esta línea que tenemos acá, y le pasamos la cadena de conexión. Perfecto. Bueno, acá también, para que no les dé un error, este constructor vacío, eliminélo y déjenle solamente el constructor este que recibe el contexto como parámetro. Así que no se olviden, tienen que eliminar esas dos cosas que acabamos de ver acá en este archivo. Por último, nos faltarían dos cosas más. La primera es hacer una pequeña configuración acá en el startup. Acá en la configuración del servicio, tenemos que agregar el contexto para poder utilizarlo a través de la sección de dependencias. Así que lo que vamos a hacer, vamos a copiar. Bueno, simplemente lo que vamos a hacer, vamos a agregar esta línea que tenemos acá. En donde simplemente le estamos diciendo que vamos a agregar en el contenedor de servicios, nuestro contexto. Este nombre tendría a ser acá Nordwind Context, pero acá me está faltando importarlo, así que voy a poner control punto. Y importamos acá el namespace en donde tenemos este archivo, que justamente es el namespace este de acá. No, este no. Este de acá. Y también lo que vamos a necesitar, vamos a poner control punto y vamos a importar Entity Framework Core. Lo importamos y ahí se nos va el error. Lo que vamos a importar acá es Entity Framework Core, es esta línea que tenemos ahí. Perfecto. Ya tenemos configurado lo que es el archivo startup. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a crear un controlador para ver si todo está funcionando correctamente. Vamos a venir acá a la carpeta Controllers. Vamos a poner clic derecho, agregar, controlador. Y vamos acá a seleccionar acá la parte donde dice API. Y vamos acá a poner controlador de API en blanco. Le vamos a agregar. Y acá nos pregunta cuál es el nombre que le vamos a poner. Acá simplemente lo que vamos a hacer, a modo de ejemplo, vamos a obtener acá todos los clientes. Así que le voy a poner como nombre Customer Controller. Agregamos. Y nos agrega un controlador totalmente vacío. Y lo que vamos a hacer, vamos a declarar una variable privada que va a ser de tipo Red Only. Va a ser de tipo, quiero decir, Norwin Context. Así que lo que voy a hacer acá, voy a copiar el nombre este, lo voy a pegar y la variable se va a llamar Context. Y esto lo tenemos que importar el namespace correspondiente. Así que lo que voy a hacer es control punto e importamos ese namespace que está ahí. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a recibir el contexto a través de inyección de dependencias en el constructor. Así que vamos a aclarar un método que va a ser público. Perdón, vamos a crear el constructor, quiero decir. Y acá en el constructor va a recibir como parámetro el contexto. Acá le voy a poner el nombre Context. Y acá dentro del constructor, esta variable que declaramos global, simplemente lo que va a hacer, la vamos a igualar a lo que estamos recibiendo acá como parámetro. Y por último, simplemente vamos a hacer un Get. Así que voy a poner acá, HTTP Get. Vamos a declarar un método que va a ser público. Va a ser también asíncrono y va a devolver una tarea con la interfaz y Action Result. Y acá lo que tenemos que hacer es importar solamente un paquete. Y acá dentro vamos a hacer un Try-Catch por si pasa algo. Vamos acá a poner Exception. Exception. Ex. Y acá también tenemos que hacer el Control Punto. Importamos el System. Y vamos a retornar un Bad Request por si pasa algo con el mensaje acá de error. Y acá dentro del Try-Catch lo que vamos a hacer, vamos a declarar una variable que le voy a llamar List Customers. Y vamos a necesitar acá también importar lo que es Entity Framework Core. Así que vamos a poner Using Microsoft. Entity Framework Core. Y acá vamos a acceder al contexto, vamos a acceder a los clientes. Y el método que vamos a estar utilizando es ToListAsync. Justamente importamos recién acá Entity Framework Core para poder utilizar acá LinkU. Fíjense que si acá yo elimino eso, acá me está marcando un error. Y este método, hacer asíncrono, va a tardar un poquito. Así que le vamos a decir que espere. Y acá vamos a retornar. Vamos a poner acá Return. Un Statue 200 con el listado de los clientes. Vamos a guardar el archivo. Con Control-S. Y vamos a ejecutar nuestra aplicación. Bueno, acá me está dando un error. Vamos a ver cuál es el error. Se esperaba dos puntos. Vamos a volver a guardar. Ejecutamos el proyecto. Le damos acá Ejecutar. Y fíjense que acá me trajo todos los clientes. En donde todos estos clientes vendría a ser lo mismo que un CL de acá. Bueno, si les gustó el video, no olviden de suscribirse. Si tienen alguna otra idea sobre qué video les gustaría, pueden dejarlo en los comentarios. Nos vemos en el próximo tutorial.